Pepe Sacristán, de profesión peliculero. Este personaje, Andrés, bien podría ser el personaje que yo ya interpreté en Vente Alemania, Pepe. Este tipo se quedó allí y ahora recibe a los que emigran ahora, que dolorosamente esto de la emigración se sigue dando. Mira que en el curso, compañeros de emigración, ¿tú qué te crees? ¿Qué somos? ¿Puta golotrina o qué? No le pone delante de la cara a estos jóvenes de ahora las diferencias sustanciales que hay entre lo que fue la emigración de los años 60 y la que está siendo ahora. Si queremos hablar con propiedad, yo diría que somos más bien trabajadores cualificados y ciudadanos. Sí, pues fíjate que, digo yo no, pues he puesto a hablar con propiedad, yo diría que soy más bien un par de gilipollas. Mimados de los cojones. La dinámica de trabajo que se crea con los jóvenes a mí me resulta formidable. Nada, queda para vosotros. Para vosotros también, ¿eh? Para todos, quiero decir. Como en todas partes hay gente con talento y gente que no la tiene, ¿no? Pero yo no sé muy bien dónde estoy. Trabajando en la jornada y hacer un restaurante en un poco de meslíche de que salimos cada noche unidos a la vez. Pero en general, a mí me resulta muy gratificante. Hacerlo bien, joder, aunque si no sea, nos pasamos un día, ¿no? La leche. La máster. Ancomando. Y capo. Y capo. ¡Ya vamos, Rando! Y... 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 Gracias.